La primera sonda espacial estadounidense, Osiris-Jex, destinada a recoger muestras de un asteroide y traerlas de regreso a la Tierra, llegó a su objetivo luego de viajar por el espacio durante más de dos años y recorrer unos 122 millones de kilómetros. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio confirmó que la sonda del tamaño de un automóvil se acercó al asteroide en forma de diamante Bennu. El asteroide Bennu fue descubierto en septiembre de 1999 y tiene un diámetro de aproximadamente 492 metros. El asteroide ha sido monitoreado ampliamente con el radar planetario del Observatorio Arecibo en Puerto Rico. La Osiris-Jex pasará casi un año estudiando el asteroide con cinco instrumentos científicos con el objetivo de seleccionar una ubicación segura y de interés para recolectar una muestra de su materia, pero sin posarse sobre él. La nave espacial viajará luego de regreso a la Tierra para entregar la muestra en septiembre de 2023, lanzándola cerca de la superficie del planeta. Notimex At over 12 kilómetros per second West of the Great Salt Lake At an altitude of approximately Olympic Committee Interimulado Istimulado Ambos